Bien, seguimos en Buenos Aires, No Duerme en Vivo con la gente de TUS. Se armó un desparramo de viníques acá con la gente. Por poco, creo que íbamos a tener que decir como invasión. Yo me siento medio así como animalito de circo con las rejas estas que nos pusieron alrededor. Pero bueno, estamos ahí con Celina que va a estar con la gente del público haciendo preguntas. Así que allá vamos. Celina, ya estoy con... ¡Ey! ¡Ay! Estaba charlando con la gente, perdón. Estaba eligiendo quién le va a hacer la pregunta. Están todas... ¡Joaquín! ¡Joaquín, pará, loco! Claro. Viste, la historia me mata, viste. A ver, Guillermina, ¿qué querés preguntar a la gente de TUS? A los chicos, yo soy de La Plata y en La Plata del Hipódromo. ¿Cuándo van a venir a posar? Yo tengo... Mi tío es el profesor de ahí del Hipódromo. Tocamos el fin de semana pasado en La Plata. De haberlo sabido hubiésemos ido a practicarse. Hubiera ido, sí. Pero aparte el Hipódromo de La Plata es un hipódromo difícil. Pero es difícil, ¿eh? Pero ¿cómo es eso que hay? Son todos batacazos. Nunca. Tengo gente conocida y te ubico ahí bien. Bueno, puede ser. Te están ofreciendo no sé qué cosa. Te ubico bien. Para que acá hay otra persona que habían elegido. ¿Dónde estás? Acá. ¿Cómo te llamás? Natalia. Si quieres preguntar, ¿cuándo sale el próximo disco? Y en marzo va a salir seguramente. Sí. Estamos preparando ahora. Marzo, próximo. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Vos. Hola. Quería saber si el próximo compact va a ser parecido al que... a una pila de vida. ¿O va a ser... Eh... sí, va a ser redondo también. El estilo, ¿cómo va a ser? ¿Rock and Roll o...? No sabemos todavía. Tenemos... algunos temas van a ser parecidos a los de este disco y otros no. Otra persona más. ¿Cómo te llamás? Nadia. A ver, dale. A Joaquín. Quería preguntarle cuándo van a ir a tocar por Almirante Brown. Almirante Brown, la gente te ama. Y... ¿Eh? Cuando los contraten. Claro, cuando nos... Alguien nos quiera llevar. Si conoces a alguien... Y... avísanos. Bien. Todavía no saben. Todavía no saben. Bien, otra persona. ¿Qué más? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Yo. ¿Qué fue lo que pasó en el recital de los Stones? Quiero saber yo. Quiero saber qué pasó en el recital de los Stones. ¿Por qué? Porque no pudo tocar nada. El público no lo quería. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el recital de los Stones? A ver, ¿qué pasó? ¿Me cuentan? Y en el recital de los Stones... Estuvo bueno. Nada, estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Tocamos... ¿Se sintieron bien? Sí, estuvo una experiencia única. Tocaron los temas que tenían que tocar y bajaron y listo. No, no, tocamos más temas. Tocamos más temas. Más. Bárbaro. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? A ver, dale. ¿Por qué creen que la mayoría de las personas que la siguen son chicas? ¿Por qué no hay más varones? Ah, esta pregunta me gustó. A ver, ¿cuál fue? ¿Por qué crees que la mayoría de la gente que sigue Turf son chicas? No son mayoría. No sé, no sé si son mayoría. No sé, esa fue la pregunta del público. No sé, es la respuesta. A ver vos. ¿Cuándo vas a tocar con Juana la Loca? ¿Cuándo vas a tocar con Juana la Loca? Nunca. Nunca. ¿Por qué no? Bueno, basta. Verónica. Bien. La gente de Turf, la gente ya se... Hay... Ahora con todas estas preguntas que les estuvieron haciendo, a mí me agarraron como algunas reflexiones. Algunas como que no entendí. Y después, ¿por qué creen que la gente está todo el tiempo como, digamos, no termina de consumir este disco, no terminaron por ahí de cortar los temas que quieren cortar, y ya están todo el tiempo como preguntando ahí, y sí, si los temas van a ser parecidos. ¿Se sienten como que hay presión de ese lado, de que la gente quiere todo el tiempo material nuevo, o no? No, no, no sé si eso es así. Eso es un clásico de preguntar el próximo disco, es como pedir una púa. Claro. Es un... Sí, sí, sí. Es un clásico del rock. Es el lativizo típico. Sí, son clásicos. Bien, bien. Y por otra parte... Pero la presión es más bien interna nuestra, no tiene que ver con una presión externa. De la gente. El disco, claro, es una... Como que nosotros tenemos que ubicarnos dentro del proceso que estamos, para poder entender lo que tenemos que decir. Y el grupo ahora no es lo mismo que cuando sacó el disco anterior. Seguro. Con lo cual, bueno, es como tener que comprender todas las cosas que pasan, para poder hacer las letras y la música que tenga que ver con este momento que... El disco es como una foto de nosotros hace dos años. Seguro. Y ahora, bueno... Y todo cambió, evolucionó, en fin. Y entonces ahora tenemos que ver cómo salir en la foto esa, digamos. Y referente a mí, me quedé colgada con la pregunta de Juana. Y por lo menos por lo que yo veo de haber ido a recitales de Juana y de haberlos visto tocar a ustedes. Hay mucha gente que es así como fanática de las dos bandas. ¿A ustedes les jode eso? ¿Pero ser en medio en joda o en serio? Eh, nunca. ¿Está todo bien con los de Juana o no? No, todo bien. No habrá tenido la duda, yo quiero saber. No sé, yo no... Claro, yo todavía... Ni todo bien ni todo mal. Ellos no tienen la culpa. Yo ni los conozco. Claro, o sea, ni todo bien ni todo mal. Están ahí, con una banda más. Sí, no son... Me había quedado como una dudita así de eso. En Paraguay tocamos juntos. Ah, tocamos juntos en Paraguay. Ah, o sea que, ¿viste? Ya habían tocado juntos. Tocamos juntos en Paraguay. Lo de Juana ya habían... Aguante los redondos también. Ah, los redondos. Tengo que redondearme, decís. Bien. Aguante los redondos, redondiemos entonces. Redondiemos, de paso. Gracias por estar. Ahora vamos a ir a estar cubriendo el recital y vamos a tener el recital de la gente de Turf en vivo desde aquí, desde Buenos Aires. No duerme. Es lo más importante, la música. La música. ¿Alguna, algo que decir? No, no nos olvidamos de nada, fecha, nada. Ahí el prensa, ¿viste? Tiene que estar siempre presente. Bien. Señores, la gente de Turf, muchísimas gracias. Video de Molotov, creo. Video de Molotov y después seguimos en vivo. Dale.